¡Hey! ¿Pero qué onda amigos? ¿Cómo están? ¡Qué transapanda de YouTube! ¡Como diría el buen pozo! Amigos, pues estoy muy pero muy feliz. Ya somos 15 mil en el canal. Es una cifra que me vuela la cabeza, amigos míos. Sinceramente, sí creí que íbamos a llegar a esta cifra, pero creí que íbamos a tardar mucho más. Esto está pasando relativamente a principios de año. No sé, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a 20 mil? Yo digo que más o menos por diciembre de 2023. Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú cuánto tiempo crees que nos tardemos en llegar a 20? Quizás poquito menos, quizás noviembre. Es la fecha que yo doy, ¿no? Pero vaya, uno nunca sabe cuánto vamos a llegar. ¿Algún día podremos ser 100 mil? ¿Algún día podremos ser un millón? No lo sé amigos, es un proyecto que empezó como algo muy casero. Muy casero, se los he dicho en repetidas ocasiones. Un humanito sobre ruedas nace porque un servidor pues estaba volado todos los días, todas las noches, todas las mañanas. Estaba muy pero muy volado queriéndome comprar una moto. Que si no recuerdan, ese canal empezó con la DT 125 Delivery de Itálica. Una motocicleta que me daba miedo porque no sabía, una, no sabía manejar. Y dos, porque me daba miedo al ser una moto, digamos, sencilla, una moto austera, económica. Que fuera muy básica, que se fuera a romper al primer mes, a los dos meses. Pero no fue así amigos, la moto fue una moto de super mega batalla. Que me encantó, la vendí al año. Y sinceramente no fue por necesidad económica o porque, no, realmente la vendí porque me aburrió. La verdad, las cosas como son. Es una moto muy bonita, es una moto muy sencilla. Pero que me aburrió amigos, realmente ya subirme en ella decía, que hueva. O me cansaba verme con ese look siempre tan, digamos, tan austero de la moto. Que, hey, o sea, la moto sí se presta para hacer muchísimas modificaciones. Pero en ese entonces no me era muy funcional. Por lo cual decidí venderla y dar un salto, un salto, perdón, tanto de cilindrada, por una un poquito más grande. Como por una estética un poquito más chida. Y fue así como al segundo año de Un Humanito Sobre Ruedas. Pues comenzamos con la DT150, pero en su versión Sport. Una moto bastante inspirada en lo que es la 125 Twister de Honda. Que en lo personal me encantó. Igualmente que con la Itálica DT125, me empecé a debrayar bien cañón con motos y motos y motos. Hasta que la compré amigos. ¿A qué me refiero? Pues veía muchos videos, veía muchos grupos de Facebook. Y así es como nace Un Humanito Sobre Ruedas. Con la necesidad de querer hallar información acerca de motocicletas. Porque si había, pero era muy limitado. No era, digamos, como el contenido que yo quería ver. Y si ustedes ven los reviews de la DT125, realmente esos reviews los hacía para mí. Francamente eran para mí. Eran para mi gusto. De la DT150 traté de ir un poquito más allá. Y fue un poquito más, como un gusto más genérico. Ya no era tanto el informarme a mí, sino informar tal cual al público. Informar los a ustedes. Y bueno, ahorita en ese tercer año de Un Humanito Sobre Ruedas. Empezamos, sí, el tercer año. Con la Pento GT100... No, 250, perdónenme. Una moto llena de... De muchas, digamos... Controversias. Una moto que ha tenido muchas fallas. Que muchos dueños precisamente se quejan de eso. Y yo precisamente quería checarlo. Mi afán ahorita al cambiar de marca con Bento en este principio del tercer año. Era, bueno, es informar acerca de Bento. Si es cierto lo de las refacciones. Si es cierto lo de la mano de obra. Si es cierto lo de la garantía. Entre muchas otras cosas más. Pero vaya, amigos. Nos volamos topecito. Pero vaya, amigos. Es increíble. Como ya en poco más de dos añitos. Dos años, dos meses para ser exactos. Llegamos a 15 mil en el canal. Me ayudaron a crear contenido. Me han dado muchas buenas ideas. Han visualizado muchos de mis videos. Vaya, yo encantado, ¿no? Por ejemplo, quise intentar un poquito con Diddy Food. Y fueron los videos que más les encantó a ustedes. A mí también. Pero desgraciadamente hacer videos de Diddy Food toma mucho, pero mucho tiempo. Yo creo que sí lo voy a volver a retomar. Déjame en los comentarios si te gustaría ver más videos de Diddy Food. O si te gustaría a lo mejor ver videos, pero ahora con Uber Eats. Que es otra cuestión, ¿no? ¿Qué se viene ahorita para el canal, amigos? Pues vamos a estar full enfocados a la gente. Vamos a estar full enfocados a lo que es la garantía y servicio de evento. Que en estos dos meses, amigos, he de confesar. No estoy encantado con vento. Me esperaba mucho más. Tenían mis expectativas muy altas con Itálica. Y con vento estaban por los cielos, amigos. Pero de verdad, estaba hasta acá con vento. Ha sido decepción tras decepción tras decepción. Pero bueno, les enfatizo. Esto va a seguir desarrollándose a lo largo del año. Es muy probable, es muy probable. No lo sé. Igualmente, como ya se me está haciendo costumbre. Cada noviembre estar cambiando de motocicleta. La verdad es que sí. Y me gustaría, y más por el mal sabor de boca que me está dejando ahorita, vento. Es probable que sí venda la moto y compre otra. No sé muy bien si ahora probar con Mayash. No sé si ahora probar con Honda. Pero sí quiero dar un salto, si no de cilindrada, por lo menos de calidad. ¿No? Itálica, les digo, dejó la vara súper alto. Súper, súper mega alto. Por lo cual, pues sí, amigos. Pero digo, no, no sé. Nos estamos adelantando por lo menos ocho meses, diez meses más. Así que no pasa nada. Y amigos, pues les digo muchísimas gracias por estos dos años, dos meses. Porque ya somos 15 mil en el canal. Yo he encantado de leerlos en los comentarios. A veces se me pasa contestarles y les contesto mucho tiempo después, amigos. Pero, pues nada, amigos. Les agradezco muchísimo. Era un video bastante sencillito. Quería ir manejando y platicando con ustedes. Agradecerles, amigos. Sí, también pedirles alguna opinión. Porque no estoy cerrado a las ideas. Pero sí me gustaría, amigos, aprovechar este video para que me dejen en los comentarios. ¿Qué tipo de contenido nuevo les gustaría ver? Déjame acá abajo. Si estás casado con ver videos de Uber. Si estás casado con ver videos de Didi. O a lo mejor ahora te gustaría ver videos, no sé, amigos. A lo mejor de reviews. Es algo que a mí me gustaría muchísimo. Y se los dejo por ahí al aire, amigos. ¿A qué me refiero? Pero me gustaría mucho probar sus motocicletas y que ustedes den su punto de vista en mi canal. Que aparezcan ustedes, que sean los nuevos protagonistas del canal. Pero, enfatizo. Este tipo de contenido nuevo es algo que me gustaría que ustedes aprobaran. Así que, por favor, déjenmelo en los comentarios. Sin más, por ahora, amigos, me despido. Gracias por estos 15 mil seguidores. Gracias por estos dos años, dos meses. Y nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y chao. Amigos, ¿cómo están? Oigan, quiero recomendarles algo que estoy utilizando todos los días a través de mi dispositivo móvil. Y les platico un poquito acerca de mi situación financiera. Mi banco principal es BBVA, con el cual tengo todos mis movimientos bancarios. Sin embargo, BBVA, a pesar de que tenga todo mi dinero en la banca móvil, a pesar de que es muy ágil, no me da absolutamente nada. Es decir, con mi dinero que tengo en BBVA, el banco lo utiliza para préstamos, para créditos, etc. Es decir, lo hace girar entre todos sus clientes. Pero, actualmente he utilizado una cuenta secundaria que se llama DIN. DIN es una aplicación del banco Actimber, que está disponible para todos los celulares Android y IOS. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo dinero que no voy a utilizar en estos días. Bueno, lo meto a DIN y DIN a su vez, todos los días me va dando rendimientos. Es decir, me regala dinero por tener dinero en su banco. Así de genial es esto, amigos. Así que yo los invito a que se metan a DIN de Actimber. De hecho, aquí les voy a dejar lo que es mi código de invitación. Con este código, amigos. Ustedes, bueno, DIN les va a regalar 100 pesos. Siempre y cuando depositen 1000 pesos. Pero, ojo, no quiere decir que esos 1000 pesos van a estar congelados o que no los puedan quitar. No. Si ustedes depositan hoy 1000 pesos, DIN les regala el día de mañana 100 pesos. Y mañana mismo ustedes pueden retirar los 1000 pesos que habían depositado. Esto, bueno, si les da desconfianza. La finalidad de DIN es de que evitemos lo que son las tandas. Que sea dinero guardado debajo del colchón. Es decir, que lo tengas en un banco bien protegido. Y que te dé rendimientos como debería de ser. Así que, amigos, les recuerdo. Aquí está mi código de invitación. Si que quieres que te regalen 100 pesitos. Te lo dejo también acá abajo en la descripción. Y nos vemos, amigos. Gracias.